Buenas tardes, buenos días, buenas noches Chicos, estamos en Twitch, ¿vale? Vídeo patrocinado, Fold Elder Orb MOBA, ya sabéis, el estilo League of Legends En tercera persona, no tengo el chat activado aquí abajo, o sea que... Si queréis saludar, saludadlo, yo os leo, es bonito Es un MOBA en tercera persona, estilo Smite y estilo... El difunto Paragon, sobre todo es como el discurso Disfruto Paragon, gratuito, de la Epic Si estás en Youtube, en la descripción tendrás el enlace, si lo quieres descargar Yo digo, repito, es gratuito, gratuito Por lo cual, por probar, no pasa nada Y aquí en Twitch tienes la exclamación promo, ¿vale? Y también tiene un timer que va saliendo de vez en cuando Pues si te lo quieres descargar, chido, ¿vale? Juego patrocinado, me han pagado Pero eso no va a cambiar mi opinión sobre el juego Si el juego no me gusta, lo diré, ¿vale? Si el juego es bueno, lo diré Si el juego tiene cosas criticables, las diré Si el juego tiene cosas muy buenas, las diré, ¿vale? A mí que me paguen, no me condiciona en absoluto A decir qué pienso del juego Porque si no, pues me estaría puto vendiendo ¿Vale? No está en español, fallito ¿Vale? Creo que un MOBA debería estar En la mayor cantidad de idiomas posibles Sobre todo para facilitar El acceso de los nuevos jugadores a él ¿Sabes? Si tú creas un MOBA Que es un juego ultra complejo Con mecánicas Con habilidades Con pasivas Con muchos personajes Con objetos en tienda Con mil cosas Creo que lo lógico Es sacarlo en diferentes idiomas Mínimo inglés, español Yo qué sé Portugués, alemán Francés ¿Sabes? Chino Japonés Que son mercados Bueno, japonés Chino sobre todo Que son mercados a los que quieres llegar Sobre todo el chino Que es un mercado que Deja mucha pasta Por lo cual no entiendo Que solo tengas un idioma Pero bueno Vale Ahí Tienda ¿Qué se puede comprar aquí? Personajes 5 de 24 tengo ¿Esto qué es? Ah, eso es un paquete de héroes ¿Qué pasa Aladar? Los héroes, como veis Son como muy Iba a decir realistas Pero no son cartoonies Como en el LOL ¿Sabes? El LOL lo bonito que tiene La magia que tiene el LOL Es que es muy cartoon, tío Muy ¿Sabes? Esto es más Tirando más a los realistas Está guapo ¿Este quién es? ¿Cómo se llama? Este está guapo El diseño de los personajes No es malo Pero siento que carece Un poquito de personalidad Cada personaje, ¿eh? Lo que no veo el nombre De cada uno Bueno, no pasa nada Skins Ah, que puedes comprar skins Ya, de inicio Las buenas skins Con... No sé qué es esta moneda Aquí Bueno, las skins Son pinturas Ah, bueno Salvo esta Esta es una skin De verdad Cuando le invocas Sale en el círculo Ah, Inquisidor Wasteland Ah, no Halloween Sale el nombre De la skin Emotes Profile No hay cofres Aprender Esto debe ser el tutorial, ¿no? Heria, es level 1 Vale No tengo amigos, gente No tengo amigos, literal Home Misiones diarias Está muy bien Misiones semanales Coloca 25 wards Ah, que hay wards también Vale Play Solo PvE Ah, puedes jugar PvE Contra... Contra la máquina Cooperativo Ah, no hay PvP Ah, sí Desbloquealo al nivel 5 Me estás diciendo Que tengo que jugar 10 partidas Para poder desbloquear el PvP Que es lo que quiero probar Pues nada Solo Supongo que jugaré contra bots Sí Ha cargado muy rápido Esto tiene que ser bots, eh Ha cargado muy rápido, tío Vale Se parece mucho al difunto Carry, support, medio, jungla y offlane Toplane Carry, ¿no? Aquí fijas tu rol Ya en la... O sea, en la selección Fijas el rol que quieres Y me vas a elegir Entre campeones carries Tengo 5 segundos Yo qué sé Twin Blast, este Vale Greystone Quimera Gideon Y Muriel Este es el del offlane, ¿no? Este es el de la toplane Esta es la jungla, creo Este es midlane Este es support Lucian Blanco, ¿no? Lucian Blanco A ver ¿Quién es mi support, tío? Mira el mapa Qué chulo está O sea, el carry va para la izquierda Ya no va para abajo O sea, esto ya no es bottom lane ¿Sabes? Esto es left Left El support Sí, es el support La chica esta Esta chica es support La jungla Es la quimera, ¿no? Midlane ¿Quién es midlane? ¿Quién era midlane? Este tío, ¿no? Y el solo Creo que era este A ver ¿Qué es esto? Escoge dos aspectos ¿Qué es esto, loco? Efecto 1 Efecto 2 La tienda La tienda Empieza con 500 de oro Starting ¿Vale? ¿Una poti? ¿Vale? ¿Esto qué es? ¡Coño! ¿Mi línea cuál era? ¿Para el gano? ¡Qué lento disparo, cabrón! Vale, ¿cómo me subo las habilidades? ¿Cómo me subo las habilidades? No puedo utilizar nada Ah Pulsas el control Y aquí te sale Dios bendito Cuánto texto Control Q La granada Tiras una granada Con la E Tiras un dash Lucian Eh Clic derecho Rapid fire Yo qué sé Va a darme la Q, tío A ver Mira los chiquitines Las torretas Y van aquí a pelearse, ¿no? Ahí va la torreta ¡Eh! ¡Me matan! Que me lo cargo, ¿eh? ¡Vamos! Hermano Acabo de empezar Y me hago una doble, ¿ya? Bueno Escúchame Son bots Los minions ¡Es un nivel! Vale, ¿qué me doy? El dash A ver el dash ¡Vaya mierda de dash, cabrón! Vale, ¿cuánto oro tengo? Ah, mira Bajo a la derecha 600 Vale, pusheamos Y pa' casa, ¿no? A ver ¿Cómo abro la tienda? Ah, aquí Esencial, esencial, esencial ¿Esto qué es? Daño físico Crítico Va, cómprame esto, tío Un par de pistolas De estas Me voy ¿Qué pasa, Jatz? Mira, soy Lucian Lucian Blanco Vale Mira Esta eres tú, ¿eh? De hecho, eres tú literal Soporteando Curando Haciendo de Yuumi, ¿sabes? Parezco gigante Con respecto a los minions Es verdad, ¿eh? O sea, el tema de las alturas y tal Lo único que me raya Es que no hay música A ver Audio No hay música No hay música en el juego Quantum Champs Creo que hay 24 Bueno, ha muerto alguien por ahí ¿Puedo abrir el mapa? Vale Esto es el tabulador Para ver las estadísticas No entiendo nada Mira, granada Puma Me matan, gente Que me matan al support Loco Pero mi support Es gilipollas Pregunto Pregunto Mi support es imbécil O sea, se ha tirado para delante Y me ha vendido a mí Support 10 Atacar Atacar medio Defender Defender Left Por esto, ¿cómo subo de nivel? Ah, soy nivel 2 apenas Y el pavo ese que era el nivel 2 también Como me ha ganado Vale Level up Me subo la otra habilidad La activo A ver qué hace No sé qué hace Joder, los minions Cómo me ponen ¿Qué hace la habilidad esta? Clic derecho Gano 25 ataque speed Y adicional de 2 ataque speed Y un ataque básico Por overdrive Hermano El support es gilipollas Literal, eh Eh, gilipollas Ven aquí No llego No llego No llego No llego Hijo de puta No llego, tío Escúchame Pero mi support Es imbécil Es que se tira Para delante solo No me espera Bueno, farmear un poquito ¿No? Funcionará el lag hit Vale Por las demás líneas Están ganando Ocupo maná Sí ¿Ves que debajo de mi vida Hay una barrita rosa? Level up Me subo la granada, tío Que la granada es lo que más daño hace A ver A ver Toma, gilipollas Oye Oye, me va a curar Me está tilteando este support Me está tilteando, loco Te lo prometo Me está tilteando Una poti Vale Cambiar el idioma Solo te sale en inglés Sí Solo está el inglés Dash El dash es una mierda, cabrón A ver No está mal realmente Hay que acostumbrarse A la tercera persona Soy nivel 5 Igual les puedo ganar Están muy tocados Atentos Gente, atentos Se viene la doble Pero no entiendo Ese pavo me revienta Es que ese pavo Me hace polvo Pero me estás diciendo que Me estás diciendo que me han matado A los minions Es muy difícil Sí, es muy difícil A quien pegarle Porque tampoco hay mucho rango Fíjate yo A esta distancia no pego Bueno, a esta distancia es así ¿Qué haces? Vete a otra línea Anda Había muchos minions en contra Ya, pero aquí estoy acostumbrado Al lol En que los minions Los minions Estorban ¿Sabes? Más que hacer daño Entonces no me esperaba Que me metiese En esa follada A ver No vayas Se va la asquerosa La mato Vale Loco Méteme una curilla o algo ¿No? Fuerca No le he dado Este pavo Este pavo pega demasiado Loco Ese pavo pega demasiado No entiendo como juega Oye, hay botas Ah, mira Hay botas Vale Escucha No me está desagradando ¿Eh? Oye ¿Y el dash Me da Me da algún beneficio? Dash In the current direction Of 500 Units Ah, ya está Es como el de Lucian Pero el de Lucian Al menos te activa la pasiva Cabrón Este dash No hace nada Me han destruido Una torre en medio Pero bueno Mi equipo ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa Kenzor? ¿Cómo estás, tío? A ver ¿Puedo...? Vale Doble carga Viene La R No sé qué hace El activo Vamos ¿Me curas? Me curo yo Loco Este support Es inútil A ver Pistolita ¿Dónde veo las cosas Que tengo que comprar? Es que no entiendo Aquí 1500 Me cuesta esto Tykes Fire Cannon Vale Mi support Es un trozo de mierda Te lo digo ¿Este quién es? Este es el jungla, ¿no? A ver Va muy rápido El pavo este Gan que... ¡Ah, mira! ¡Hay campamentos! Gracias, crack A ver ¡Hostias! 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 ¿Qué es esto? No sé qué es esto A ver La siguiente partida La juego de jungla, tío Tengo como un orbe De algo, ¿lo veis? ¡A por él! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué paliza le he dado! Vale Esta torre cae Yo creo que a este personaje Le falta velocidad de ataque, tío La eco de plástico Esa que hace ¿Qué eco de plástico? ¡Wow! Está guapo ¿Qué pasa, Maki? ¿Quieres jugar al... 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 Al 2 conmigo Vale Activas el click derecho Y ganas velocidad de ataque Y daño, tío Oye ¿Mi support dónde está? Vale Está cagado, ¿eh? El pavo ese está cagado ¿Mi support está aquí? ¿Pero dónde está mi support? Toma ¡Ay! ¡Me matan! ¡Socorro! Lo he dejado tocado, ¿eh? No sé qué es el orbe azul No tengo ni idea No tengo ni putísima idea Pero he ganado mucha pasta ¡Eh! Tengo esto ya Esto me da daño físico Crítico Y... Y... Gano 35% de daño crítico Esto es como el fin infinito, ¿no? De Ranked Es como el fin infinito para Rankeds ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Colter? Eh, mi support es mierda ¿Dónde está, por cierto? ¿Voy a medio? No, voy para acá Lo que no sé qué priorizar, tío La granada tiene mucho cooldown Tiene 8 segundos de cooldown Y el click derecho El click derecho no está mal Mira, se viene la doble Mierda ¡Buff! Ahora sí, ¿no? ¿Sabes qué me falta? Velocidad de ataque, tío Vale Me suco el click derecho Tenía varios puntos aquí, tío ¿Puedo hacer emotes? No sé ¿Qué haces, puerca? Vale Este personaje está guapo ¿Qué me ha dado? ¡Ah, me ha dado un escudo! ¡Te da escuditos! Da buena Yumi, ¿no? Da buena Yumi, tú Si apunto a la cabeza Hago más daño No tengo ni puta idea Si te lo digo Es que lo que pega ¿Dónde estaba mi support? Vale ¿Me mejoran las botas? Velocidad de movimiento Attack speed Ahí está No se ha comido la cabeza Armadura Penetración mágica Armadura Call down Estas son las de Ionia Velocidad de movimiento Fuera de combate No se han comido la cabeza No parece que se hayan comido Mucho la cabeza Vale Espego más rápido ¿Y eso? Ah, vale Estaba quedando Yo voy a pulsar por la izquierda Hasta que no haya un mañana Hay un blue aquí ¿Me hago el blue? Ese señor no está bien Loco Ese señor No falla una bala Mi support Suporteando al jungla Míralo ¿Estaba el support a melee de la torre? Yo me voy a otra línea Esto está en los cojones del grave ese Del mercadona Level 12 es aquel Bueno, a por él Voy a ir con el equipo A ver si la cosa cambia, tío Yo tengo que quedarme atrás Y hacer daño a la distancia Si me quedo a melee Me están partiendo la putísima cara Pero no huyas Que estoy aquí contigo Gilipollas ¿Ves? Ya está Yo hago mucho daño, tío Pero me hace falta Un poquito de front lane Un poquito de front lane, coño Vale Eh, tengo velocidad de movimiento, ¿no? Torre y medio La tiramos La parte de skill Mejoras tus runas Ah, me va a dar la del rey, ¿no? Ah, ataque speed No sé qué Ah, coño Gracias No tenía ni idea Parece que estaba a mi lado hablando Aquí no defiende nadie ¿Qué es ese daño? Me ha tirado un meteorito Se ha ido Me ha tirado un meteorito ¡Ay, no, no, no! Qué hijo de puta Va que ando en la torre Se ha tirado Escúchame Pedazo de push Estamos haciendo aquí Ah, inhibidor destruido Socorro Equipo Nah, equipo ni equipo Voy a follar Acabo de dar No sé qué hace mi R ¿Qué hace mi R? Disparas una segunda bala Con daño básico 15% de no sé qué Por 7 segundos Puede ser una vez Durante la duración de él No sé qué Me voy a base En verdad Este personaje pega, tío ¿Qué puedo comprar ahora, tío? Voy a comprar esto Quiero esto Que es velocidad de... ¿Puedo vender esto? Y una poti, ¿no? ¿Estáis descargándolo? Venga Si lo estáis descargando Echamos una partidilla, ¿eh? Yo voy a la jungla En la siguiente... En la siguiente partida Voy a jugar jungla ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, que no ha muerto ¿Por qué tanquea tanto, tío? ¡Ah! Son muertos, pisados Vale Es solo un tanque, creo, ¿eh? Core enemigo el 94% ¿Me ha poti? ¿Cuánto me cura la poti? Ah, me va curando gradualmente Pero muy poco Vaya, guancho, le he pegado al niño Creo que no hago más daño a la cara, ¿eh? Si pego a la cabeza Creo que no hago más daño Hago lo mismo Alguien me cura, por favor Mi support ¿Cómo puedo hacer señales de que...? ¿Esto qué es? ¿Esto es un ward? Es un ward Y el neni, ¿dónde está, tío? Mira, ahí viene Como quiteo, ¿no? Ven aquí, cagón Ven aquí, cagón Ponga, cagón Ponga, cagón Crítico Life steal Esto me viene bien Life steal, ¿no? 20% de crítico Se ha medio bugueado un poco, ¿sí? ¿Qué es esto? Ah, mira, el daño que me ha hecho cada cosa El pavo ese me hizo 420 La torre 500 Bueno, para variar Las torres matándome A ver los aliados Jungleando Está la base abierta El tío jungleando Hostia, ¿y esto? Esa tía puede volar por el mapa Qué roto, coño Voy a pusear la botlane Tengo habilidades que subir, ¿no? Vale, todo al rey Y... Todo a la Q A la R Ya Vale Mierda Acabo de activar la R sin querer Soy retrasado mental Hola Loco ¿Muere, cojones? Nah, lo que juego, ¿no? Vámonos Para poder volar Nunca llegaba a mí Claro, esa tía se piraba Y a mí que me dieran, ¿sabes? Pero, ¿por qué serán estos bichos tan grandotes? Hombre, estás aquí ¿Me curas o algo? Ese tío es Jesucristo Es demasiado poderoso, ¿eh? ¿Me han tirado un inhibidor? ¿Este pavo? Es mi putísimo padre Reportar Ya está Ese tío está haciendo hacks o algo, ¿eh? Ese tío está haciendo hacks Pero, ¿por qué es tan fuerte, tío? No lo entiendo Quiero comprar esto, ¿eh? Life Steel Va a venir bien Voy a esperarme 10 de oro Hola Vale, vámonos Llevará más ítems Lleva los mismos, tío Tenemos la ballesta El cañón Ah, bueno Tiene esto más que yo Tiene esto Pero esto no le da daño O sea, evidentemente El tío tendrá alguna habilidad Que pega muchísimo Y me la pega de cara Socorro Es una locura ese pavo, ¿eh? Míralo Casi mata a este tío Te digo El support ese Es useless Así que Si el tío tuviese Menos rango que yo Le puedo quitear Pero es que tiene el mismo rango que yo, tío ¿Sabes? Este pavo Level 16 Bueno, también me saca niveles Pero este pavo tiene mucho más rango que yo 18 kills ¿Qué significa el valor de la derecha? ¿Qué pasa? No puedo Ah, estoy aquí ya No sé qué significa el valor de la derecha Yo puedo pokear con la granada Pero tiene muy poco alcance la granada A ver Es que mira el alcance que tiene la granada, tío Tampoco tiene tanto, ¿eh? ¿Cómo cancelo esto? Ah, bueno Tiene buenos cooldowns Socorro Hay un valor a la derecha del todo Que no sé qué es Vale Escuditos en área Gracias ¿Ves? Que pone 8, 10, 3, 77 Por ejemplo Ese valor no sé qué es Igual es la aportación de A la partida Vale Vale ¿Cómo era para que me Confirme? Confirme, ¿qué? Ah, bueno Llega más lejos Más pequeña No llega Bueno No mucho más, ¿eh? Minos muertos Ah, puede ser, claro Claro Claro, puede ser los minos muertos, claro Está free Este juego es gratis Sí Exclamación promo Y podéis descargarlo gratis ¿Cuánto ha mejorado el dash? Ah, el cooldown Mejorar el dash O le vas al cooldown Vale, vámonos Hostia, mira Está ahí Está ahí esperándome ¿Has visto ese ataque? Ha tirado la ulti No le doy Que va, que va, que va Que va, este tío Me destruye, loco Y no le doy Ese tío me aniquila, ¿eh? ¿Cómo pido refuerzos? ¡Coño! Aquí Eh... A ver, no ¿Cómo quito esto, coño? Al support Al support Puerca La ha vendido, ¿eh? Socorro Socorro No puedo con él No puedo con él No puedo con él Ni de coña, tío Vale Acabo de matar a mi support con dos balas Socorro Socorro ¡Qué poco rango tengo! ¡Ah! No puedo con él No puedo con él Encima tengo muy poco rango Ahí viene, tío Ahí viene, socorro Que va, que va, que va En cuanto entro al mismo rango que él Me mata Chicos Eh... ¿Me ayudáis? ¿O hago un puto esquema? Defender ¿Cómo hago esto, tío? Es que no entiendo Las llamadas estas, tío No entiendo Socorro ¿Cómo me curo? Vale Poco, comprame esto ¡No puedo! ¡No funciona el ratón! Se va para arriba el ratón Están pasando muchas cosas raras Vale ¿A por él, entre todos? Hermano, son bots Sí, pero no puedo con él Te lo prometo Vale Chúpame la polla, coño Cabrón Vamos a pusear Está rotísimo ese pavo Quiero jugarlo, eh Sí, a ver Pulso la B para curarme Pero, joder Tirar la B Cuando estoy ya en base Vale Lo que pasa es que ¿Por qué el equipo No se reúne En un sitio, tío? Es que Va a salir otra vez El bestia ese No sé muy bien Lo de la runa esa Vale Estoy con mi support Mierda Viene el Raid Boss otra vez A por él Jódete, cabrón Al support Voy volando ahora, eh La granada ¿La granada se daña estructuras? Les rompo todo Les rompo toda la puta base Toda la puta base A la mierda ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué es eso, coño? ¿Qué es eso? Me puedo ir a base ¡Ah! ¿Por qué se mueve, tío? ¿Por qué se mueve? ¿Qué le pasa? Ahora Vale ¿Qué me puedo comprar? Me voy a comprar esto Que lo tiene el pavo ese también Y... Es que no sé ¿Qué más me tengo que comprar, tío? Pistola, tío Para adelante Muévete, perra Es que estás ahí Prendiendo el tiempo ¿Se puede jugar con mando? No te creo ¡Se puede jugar con mando! Gente, se puede jugar con mando Hostia Mira el bicho este Mira este man Qué tocho es Nada, con mando es un asco, ¿eh? FPS con mando aquí Sí, estoy de acuerdo ¿Ganamos? Uy, con la sindra Esta es mercadona, ¿no? Escúchame Me ha llevado 35 minutos Ganarle a los bots Es que este tío Este tío es Jesucristo O sea, no entiendo Lo roto que está este pavo Quiero probarlo, ¿eh? Le faltan 2 gigas No sé si le dará tiempo Me aquí, pollo Me tengo que echar una más Y ya ¿Cuánto le queda? Es un nivel ¿Esto qué es? Puntos de maestría Con Twin Blast ¿Experiencia? Materia Ah, la materia es para comprar cosas y tal Coop Esto me imagino que es con colegas, ¿no? Sí Nada, no aquí, pollo Te esperas Voy a jugarme la última Ha llegado tarde ¿Qué es esto, coño? Carre otra vez No, jungla, ¿no? A ver qué tal la jungla Gankeando a la peña Vamos a jugar jungla He coger una del mismo color Vale, ¿y quién es jungla? Voy a coger a esta bestia, tío Mira las skins Qué guapas Otra vez el Murdock Mira, mi equipo también tiene Murdock Normal No se ha jodido El campeón más roto del juego El Murdock ese, ¿no? ¿Y las runas? Hay alguna Lux Tiene esa Murdock Que hace lo mismo Tiene una R Que cruza todo el mapa Y su por, pues, tiene esa La Yumi rara esta Que es malísima Por lo que estoy viendo Yo quiero jugar la jungla A ver qué tal Supongo que soy jungla, ¿no? ¿Dónde se coñan las runas? Era ahora, ¿no? Aquí ¿Qué es lo que más renta? Esto es cooldowns, parece Escudos Dañar un héroe No sé qué Ataque speed Yo qué sé Y me voy a poner eso, tío ¿Y aquí qué me tengo que coger? ¿Eso qué es? ¡Ah, mira! ¡Smite! Tira esto que smite Hermano ¿Esto qué es? Vale Eh... Voy a poner esto No sé qué habilidades ¿Y cómo tiro el smite? Vale 19 segundos A ver qué hacen las habilidades Mientras tanto Con la E Cargo hacia adelante Hago un charge, ¿no? Play derecho Is unit damage ability Ground Cushing blow Vale, la R ¿Cómo lo smiteo? Ah, vale Buen smite, genio ¿Quitamos? 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 ¿Me muero? Tengo el buffo rojo, ¿no? A ver La poción se usa en el 2 Ya que la tengo en el 2 A ver Dos Recojo cositas del suelo No sé muy bien qué son ¡No! Me equivoqué Ganqueo No tengo manada, tíos Me muero, gente Me matan Socorro Casi me muero, tío No gangsta hasta el 6 Estoy literalmente a level 2 ¿Puedo upgradear algo? ¿El machete este? Machete rojo Daño físico Vale, buff azul ahora Puedo utilizar esto para Desplazarme, ¿no? Que no es lo mejor, parece Me están ganando la botlane, eh ¿Esto es qué? Esto es el buff azul ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué poco pego, tío! ¡Uf! La jungla es un coñazo, eh No sé cuánto quitar el smite 400 Vale, buff azul Subo de nivel Clic derecho Un gankeito Un gankeito aquí Por detrás Se viene el gankeito Al murdo Que le tengo ganas Hijo de puta Le voy a entrar por detrás A por él, gente Me han vendido ¡Chúbame la polla! Así se juega Así se juega Vale, sigo jungleando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha dado? Gain attack speed and life deal ¡Uh! Vale, aquí voy a espadirle, hijo Espérate Aquí hay peña, eh Me caliento, me caliento Les cojo la espalda Con el buffo Míralo Venga Tonto Trauma, dice Ah, se ha pirado ¿Le pillo? No, no le pillo Ni de coña, tío Vaya puto pussy, tío ¡Eh, eh! Me revientan Tú, pero es que Yo no sé ¿Dónde están los campamentos? Tío Qué persona está guapo, eh Toda la Q ¿No me quedan potis? No Esto es el varón Nashor ¿No? ¿Cómo será este? Están en la jungla Gracias, Fredo Si no me lo dices ¿Esto qué me da? Esto me va a dar vida, ¿no? O algo así Vida y regeneración de mana Voy a gankear por allí Buffo verde, ¿sabes? Qué guapo Eres un cerdo, tío ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! Me he calentado Ese hijo de puta No le puedes llegar nunca Botas de velocidad Venga A correr ¡Ah, hijo de puta! Es imposible llegarle Los puntos en el minimapa, ya Pero es que hay 50 puntos en el minimapa ¿Los ves? Es un lío de narices ¿Dónde estoy? Ahora Mira a este El es real este del Mercadona Qué asco me da Ven aquí Bueno, corro más que tú ahora, ¿no? Aquí hay un buffo rojo, creo ¿Dónde está el buffo? Es que no entiendo el mapa, tío Toma ¡Olé! Esto me da Aplica reducción de velocidad de movimiento Y true damage en mis ataques básicos ¡Ah, de locos, ¿no? La R A ver A ver, la R, tío ¿Qué hace? Mira, mira Este que está por aquí Pero no ha muerto ¿Me usa? ¡Me mata, loco! Una polla ¿Qué hace mi R, tío? Pegas un grito que te da 41 de bonus de daño físico Por 12 segundos Y ganas un stack de crushing blow ¿Qué cojones es el crushing blow? Crushing blows Cada unidad dañada por una habilidad te da crushing blow 23, 400, 300 ¡Ah! O sea, mis habilidades me dan cargas Y luego las gasto todas con la E O sea, con clic derecho, perdón Y hago un daño extra, ¿no? Joder, qué puto rollo, tío Poco rollo, te lo digo No he comprado Mira, él No le da ¿Qué ha hecho? ¡Socorro! ¡Qué paliza, tío! Nunca se me recargue Vuelvo, ¿eh? ¡Venga, ya! ¡Bueno! ¡Ah, que es colega! Yo decía, pero porque fallo todo, tío No me estaba enterando Oye, ¿los buffos? ¿Qué pasa, Spimerac? Hermano Ah, se los ha quedado el jungler rival, ¿no? Hijo de puta Nada, la jungla es un asco, ¿eh? No me gusta Oye, 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 oye ¿Qué es ese daño? Vale, se ha muerto ¿Qué es ese daño, coño? Vale, a casa ¿Qué me puedo comprar? Me compro esto, ¿no? Vale Me curo Sí, sí, yo no entiendo por qué los enemigos me hacen mucho más daño del que hago yo La visión, ¿cómo funciona? Yo pongo un war aquí Por ejemplo Y creo que si aparece el enemigo Me lo marca en el mapa, creo ¿Sabéis? Aquí no hay nada Vale, hay tontitos allí ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero cómo sé yo cuántas marcas tengo, tío Para el crushing blow O sea, cómo sé yo cuál es el momento más óptimo de tirar mi E O sea, ¿dónde veo las cargas? ¿Dónde veo las putas cargas, tío? Y nos fuimos de una Míralo Uf, qué ganas te tengo, cabrón ¿Dónde está? Loco ¿Pero os dais cuenta? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué daño, tío? Sale donde está tu recuadro Es que no sé Hay demasiadas cosas en pantalla, eh Y el pavo ese me acaba de guanchotear Voy a ponerme algo defensivo Esto Inhibidor, no sé qué ¿Cómo estás, Spimer? ¿Qué tal todo? ¿Se muere? Buen equipo, coño Os ayudo a pusear Let's go Porque no tengo bufos Es que no hay bufos en mi jungla Ahora Está tocado el bufo este Thank you Coño, Raptor Puma Vale ¿Alguien sabe dónde están las marcas? ¿Alguien las ve? No veo las marcas, tío Entonces, como no tenga que estar pensando Le voy a dar dos bufos a la vez Tengo doble bufos Tengo doble bufos Trauma El enemigo ha sido slavido ¿Dónde estoy? Vale, aquí hay un bufos Supuestamente Ahí está Y te meto un smite Madre mía Madre mía Madre mía lo que juego, tío No estoy Vale Atentos, eh Al one shot Que le voy a pegar yo a este gilipollas Nada, tío Pega muy bien este tío, eh Pero es que la E Vale O sea, el cruising blow Lo de la derecha del todo Es una habilidad Que hace más daño Cuanta más cargas voy sacando Pero es que no sé dónde están las cargas Venid, 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 venid Venid Voy a morir, eh Posiblemente Pero me la juego Bueno, poco se habla, ¿no? ¿Qué es esto? Qué guapa esta habilidad, tío Este personaje me flipa Es una bestia Nunca mejor dicho Vale ¿Me puedo comprar esto? ¿Me quito? ¿Me puedo vender algo? No Me espero 50 de oro en la base Me espero 50 de oro aquí ¿Qué es esto? Nada, el murdo se está paseando 5-2 que va Llevo ahí 6-3, eh 16-11 que vamos Esto no sé lo que ¿Esto qué es? ¿Esto es el Naron Bashor? Buffo rojo, buffo azul Bastante feos Vale, lo tengo Alterno 1 Quiero ir al Naron Bashor ese A ver cómo es Está por el... Vale, está para allá Por aquí, ¿no? Aquí tiene que haber una puerta ¿Vale? LOL 2 El puto lado del 2 ¡Eh! ¿Qué es esta mierda? Lesser Helix ¿Qué me ha hecho? Coño, puta madre ¡Boom! ¡Boom! ¿Qué me ha guanchotear esta mierda? ¡Qué paliza de lado, cabrón! ¡Dios santo! Soy una bestia, loco Vale, voy a ir al Raptor ahora No sé qué da el bufo Bueno, no sé qué dan los bufos estos gordos Aquí hay otro tocho, eh Ah, no está el Raptor Vale ¿Bufo rojo me lo va a quedar? Está aquí arriba Ya me voy conociendo el mapa Ah, no está Me lo han robado Attack left Murdoch, no huyas, que estoy contigo Eso es Tira para adelante He fallado ¿Qué haces, tonta? Fácil Y apenas he recibido daño Vale, seguimos Inhibidor Quiero ir acabando la partida Las partidas por lo que veo duran, eh Imagínate una partida entre gente de verdad Creo que tienen que durar más de 40 minutos Vale Ahí vienen Son level 7 Me puedo divear, ¿no? Pero La cosa mía pegó mucho Pegó mucho Pero Escúchame Porque tiran esa ola de poder Hay que romper todos los inhibidores Yo creo, eh Ven aquí Un enemigo ha sido slavido 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 ¡JISUS CRISTO! ¡Toma! La vida se recupera muy poco, muy lentamente Vale, otro inhibidor ¡Dale! ¿Esto funciona? No ¡Joder! Y este desreal aquí pesado, tío ¡Qué es ese guancho, tío! ¿Esto qué es? Vida, cooldown Te cura un 8% de tu vida máxima Está roto, ¿no? ¿Y esto? Voy a llevar esto, tío Vamos por daño Me flipen, vale ¿Ganamos? Gente, opinión del juego hasta ahora Después de estas dos partidas Creo que está en Early Access todavía, ¿eh? Esto creo que todavía es un Early Access No estoy del todo seguro Vale, hay que tirar todo por la derecha y ganamos la partida Y se acaba de hacer un Early Access El Olaf Troll, tío Es una mezcla entre Olaf Con Sion, ¿sabes? Está en Early, ¿no? Está en Early Access todavía A ver, se nota Le falta una musiquilla de fondo, tío Esa es la última, el pavo, ¿no? Trauma ¿Me puedo mover, por favor? Buen rescate, boba Tiene potencial como lo tuvo en su momento el Paragon Pero si el Paragon desapareció es por algo, ¿eh? Los mobas en tercera persona son muy complicados Creo que a día de hoy el único que sobrevive es Smite Y a duras penas, ¿eh? Eh, FIFU, respeta Pero es que Tío, ¿los bots son más tontos? Venid aquí También es que a mí un moba en tercera persona, tío El no saber que tengo a la espalda Me raya, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí me gusta controlar todo a mi alrededor Vaya hostia, me ha dado ¡Ve, Minus! ¿Ahora? Mira, debajo de la vía te pone cuántos minions hay al rango de torre Seis Para que vayas haciendo un conteo, ¿sabes? Aquí no va a defender a nadie, ¿o qué? Ah, pues sí Socorro Socorro ¿Ganamos? ¿Me curáis? Me mata el inhibidor, ¿no? Me mata el puto Nexo Pero acabamos, ¿o qué? Sí Sí, las puertas esas que hay en la jungla ¿Qué sentido tienen? Hay como unas puertas azules Y unas puertas rojas Supongo que delimitan la zona de cada grupo, ¿no? En plan, las puertas azules son el terreno del equipo azul Las puertas rojas Pero, ¿qué sentido tiene eso de limitarlo de esa forma? En fin Creo que tiene potencial Es un juego que puede ser divertido jugar con colegas, ¿eh? Experiencia Maestría para el pavo este ¿Dónde abro esas cosas que me han dado? ¿Store? No Avatares Profiles Ah, mira aquí A ver, open Eh Fragmento de héroe Crunch ¿Y este? Hermano La 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 Esta Hextech, ¿no? Fragmento, fragmento Y fragmento de mote Countess Pues eso, yo creo que tiene potencial Pero le falta todavía Cariño Y luego, cuando salga el juego Más cariño todavía Porque mantenerse en un mercado Tan ¿Cómo decirlo? Dominado, mejor dicho, por el LOL Es que Movas en tercera persona Hay muy, muy, muy pocos Y el único que ha triunfado es Smite ¿Sabes? Y a base de colaboraciones No sé si un sucesor de Paragon Vaya a tener cabida A pesar de no estar la época ya de cuando explotó el Fortnite y demás Pero a saber A mí me ha gustado Me gustaría ver cómo evoluciona Y poco más Recuerda que es un vídeo patrocinado ¿Vale? Pero vamos, mis opiniones son Incomprables ¿Vale? Creo que el juego tiene potencial Está bastante verde Le faltan muchísimas cosas El combate es un poquito caótico No conozco los daños Tienes que profundizar demasiado en el conocimiento del juego Y eso es algo que en los MOBAs llevan muchísimo tiempo y horas Pero bueno, que si lo queréis probar Es gratuito Tendréis enlace en la descripción Y por ahora no hay competitivo ¿Vale? El PvP lo desbloqueas a nivel 5 Por lo cual tienes que jugar contra bots Un buen rato Ya sea solo en cooperativo Y habría que ver el level 5 Pero es que estoy level 3 todavía Tendré que jugar mucho más Pero no quiero Tendréis enlace en la descripción Lo jugáis gratuito Dejad un like, esas cosas Y gente, ahora vuelvo, ¿vale? Nos vayáis Y los que estáis en YouTube Venid a Twitch Chao 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 Chao